Fuego con llanto es vapor, vapor con viento no es nada, se va como yo. Para mí el Parque El Rincón de los Muchachos es un lugar maravilloso de encuentro, de comunidad. He tenido la oportunidad de venir cuando era niña y de traer a mi hijo también a que disfrute de este maravilloso parque. Para mí esto es como decir el renacer de la vida, porque es un parque dedicado exclusivamente para aquellas mentes libres, libres pensadoras que se sostienen gracias a la utopía, a la gran utopía de luchar por un pueblo. El Parque El Rincón de los Muchachos es una escuela, es un aula abierta en donde se puede aprender desde cómo cultivar una planta, cómo proteger un animal, hasta cómo curar o cómo sanar una alma que se sienta sola, que se sienta perdida y que sienta que el futuro se pone oscuro. El canto de Lee por la importancia de la canción necesaria, que tanto nos hace falta en los días de hoy. La canción necesaria nos enseña a luchar por nuestros ideales, a luchar contra las cosas que están mal en nuestra sociedad, a tener una lucha de corazón desde lo más profundo del ser humano, desde la formación de nosotros como seres humanos. César Albornoz es para mí la reserva moral de esta revolución, eso es el viejo César, porque una persona que tiene 90 años y que sigue construyendo con sus manos, con su espíritu, con su intelecto, esto y esta convocatoria, y es capaz de juntar tanta gente alrededor del homenaje al padre cantor, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Eso es ser coherente, ¿ves? Madera olorosa, a jazmín café, madera preciosa, preciosa madera, madera esperanza.